¡Suscríbete al canal! ¿Algo de lo que dijo la güera? ¡Yo! ¡Fucker! ¿Fucker? ¿Qué caballo tan raro? Espérate que se encuerde. ¿Ese animal no es para eso? ¡Buena lastimada! ¡Pusen bueyes! ¿Para qué pitaron al burro? Esa es la revolufia. Para que todos tengamos tierras, vacas, chivas y viejas. Yo nada más quiero saber una cosa. ¿Cómo le hace pastar tan malte cosas y nada más traga nopales? Tenemos un arma secreta. Son tiznaderas, Vicente. ¿Estás dudando de hablar tomando, Echeverría? Tú, Cedillo. Tú, Hurtado. Tú, Portillo. Más que se enrolen otros, te van a ascender. Con un cueco de estos, seguro me nombra sargento. Es que no es un caballo gringo, general. ¿Es un caballo gringo? Se llama Fokker. Es africano y no es gringo, mi general. ¿Dónde queda eso? De un teso. En África. No se muevan y miren aquí. La carabina, el caballo y la mujer no se prestan. Pues nomás tenemos un caballo y no lo hemos prestado.